Hola que tal jugones, bienvenidos sean a nuestra recopilación semanal de los mejores juegos indie de la semana En esta ocasión estaremos cubriendo los juegos que tienen como periodo de lanzamiento la semana 8 del 2021 Que abarca del 22 de febrero al 28 de febrero Así que, sin más que añadir, vamos a ello El único rezagado de la semana pasada es el Soul Slide de Shatter Tale of the Forgotten King Que ha dejado su fase de acceso anticipado Shatter es un juego de rol de acción tercera persona que se maneja entre el 2.5D y 3D Con combate basado en habilidades y precisión, plataformas innovadoras, una compleja narrativa ramificada que abarca la acción y la aventura Todo esto en un mundo semiabierto que conoceremos por el nombre de Ignops ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y haremos que los espíritus del inframundo luchen por nosotros mientras viajamos por los diferentes círculos del infierno de generación procedimental Organizar tu grupo en el tablero, usar cartas para influir en sus acciones en tiempo real Hacer una pausa cuando quieras, crear las mejores estrategias y combinaciones para hacernos con la victoria La acción RPG roguelite, constructor de mazos de Kerr de Cleason, pasa a dejar su fase de acceso anticipado Esta semana está bastante bien para los amantes de los juegos de cartas Kerr de Cleason nos invita a explorar un mundo con diversos biomas, cada uno con su respectiva fauna, pool de cartas, etc. Y, en el transcurso de este largo viaje, recoger cartas de criaturas y hechizos, a la vez que se desarrollan épicas batallas de cartas Nueva expansión para el recomendadísimo Fantasy General 2 con Fantasy General 2 Evolution Entre las características más notables de esta expansión tenemos Nueva campaña con historia altamente flexible y más de 20 misiones Más de 20 elementos nuevos, nuevo terreno del mapa y mapa del mundo, el archipiélago Dos nuevos héroes desbloqueables, 5 nuevas misiones Onslau y nuevos enemigos En los que podemos encontrar cangrejos gigantes, tiburones y una variedad de buques de guerra It constantly regenerates health and can consume those it kills Terror strikes those anywhere near it and its mighty roar will all but crush the morale of lesser units Subtle it is not Fans of Fantasy General 2 will be pleased to find the new branching campaign isn't subtle either Your greatest enemies could be anyone, anyone you didn't eat Those that survive the horrors of your appetite will return to take their revenge for all that you have done Making different decisions about who to consume and who to spare at any given moment Shapes your campaign Unlocking or closing Acá tenemos a otro, pero elegante, constructor de mazos Rocklight con combate táctico por turnos y perspectiva isométrica Fight in Time Spaces A diferencia de muchos juegos de cartas, Fight in Time Spaces transmite mucho dinamismo Esto es consecuencia directa de su jugabilidad rápida y sus emocionantes secuencias de lucha Está bien si quieres probar algo bastante fresco En este elegante constructor de mazos deberemos luchar y vencer a diferentes bandas en pequeños e interactivos escenarios inspirados en las clásicas películas de acción Como he mencionado, podremos interactuar y sacar provecho del entorno Desplegando así todo un mar de posibilidades para enfrentarnos a nuestros adversarios Para finalizar, como cualquier otro juego de cartas, tendremos la libertad de construir un mazo que se adapte a nuestro estilo de juego ¡Gracias! ¡Gracias! Un de mis juegos indie preferidos del 2020 sale de su fase de acceso anticipado, Hurtag The Desolation A modo de entrada, o quizás no, el juego tiene una dirección de arte muy similar a la de Darkest Dungeon Es el aire de fantasía oscura y todo lo demás Y se configura como un juego de estrategia rol supervivencia basado en escuadrones de combate táctico por turnos Rocklight de casillas hexagonales mundo abierto ¡Madre mía! ¡Qué descripción tan larga! Si bien el juego se define como un Rocklight, hasta donde yo recuerdo no hay valor continuo Y el avance de la trama no se mantiene después de la muerte, por lo que entra en los dominios del Rocklight Es importante hacer esta distinción, sé que al menos, hoy por hoy, un Rocklight es más atractivo que un Rocklight De acuerdo, Hurtag sería una combinación de Battle Brothers en tanto gameplay y Darkest Dungeon en tanto dirección artística Otro título que sale de su prolongada fase de acceso anticipado es Hellsign Hellsign es un juego de relaxión de investigación y perspectiva isométrica en el que te enfrentas a los horrores del más allá Sueltos en una pequeña ciudad Como cazador, planearás, cazarás y matarás para pagar las cuentas y juntar los fragmentos de tu pasado Usa tu ingenio, tu experiencia y tu arsenal de herramientas de caza de monstruos Para librar al mundo de fantasmas, demonios y todo lo que ocurre en la noche El éxito de la historia El éxito son plataformas 3D, Pumpkin Jack, arriba esta semana en Playstation 4 Pumpkin Jack es un escalofriante juego de acción-aventura, tercera persona de plataformas 3D Con dinámicas batallas en tiempo real, en el que encarnas a Jack, el mítico señor de la calabaza Sumergete en esta aventura épica a través de paisajes sobrenaturales y ayuda al mal a aniquilar el bien En el puesto número 3, acompañado de un pollo espacial tenemos a Vragdash, que ha llegado a su versión completa, dejando atrás su fase de acceso anticipado Vragdash es un irónico juego de aventuras, tercera persona de supervivencia en el espacio exterior Asume el papel de un tipo sencillo llamado el hombre, que está llevando las cenizas de su abuelo a un funeral galáctico Y de repente se encuentra en medio de una conspiración universal El espacio no es una broma, a pesar de que intentan demostrar todo lo contrario en este juego Y no morir es un desafío Puedes perder tu progreso de maneras bastante originales Que puede ser a través de la asfixia, la congelación, incineración, electrocutación, depresión, traumatismos directos y más La asfixia, la congelación, extracción, depresión, etc. ¡Gracias! 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 Nos vemos en la próxima Cuídense un montón por favor Y que la fuerza los acompañe